¡Cocinamos a fuego lento y gaditos de pollo encebollados! Los ingredientes los puedes encontrar al final del vídeo o en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Como siempre empezamos pelando las verduras. Vamos a pelar la cebolla, le quitamos la piel y la primera capa. Los ajos también los vamos a pelar. La cebolla con mucho cuidado vamos a cortarla en rodajitas o en tiras, como queráis llamarlo. Tener siempre muchísimo cuidado. Y los ajos los vamos a cortar en trocitos, pero también podéis cortarlos en láminas. En una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva. Y le añadimos la cebolla y el ajo. Esto le vamos a dar un par de vueltas, porque lo único que queremos es que coja color, que se quede doradito. Una vez que nuestra cebolla y nuestro ajo haya cogido color, le añadimos el vino blanco, le damos un par de vueltas y dejamos que el alcohol se evapore. Los hígaditos vamos a separar los hígados del corazón. Hay quien le gusta añadírselos, ya esto es cuestión de gusto. Y lo que vamos a hacer, que todos esos trocitos, veis, eso amarillito, esa grasa que le sobra, se la vamos a quitar. Y si vemos que los hígados son muy grandes, pues los partimos por la mitad. Añadimos a nuestra olla todos los ingredientes. Los hígados, que ya lo hemos preparado. La cebolla con el ajo y el vino blanco. La hoja de laurel. Sal. Pimienta negra molida y como siempre os digo, si es recién molida, muchísimo mejor. Y una vez que lo tengamos todo, pues mezclamos muy bien los ingredientes. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 3 horas después. Este es el riquísimo resultado. Tenéis que hacer estos hígados de pollo encebollados. Estoy segura que no habéis comido nada más jugoso y más blandito. Es toda una maravilla. Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer estos hígados de pollo encebollados. Si te ha gustado mi receta, regálame un like. Me encantaría leer tu comentario. Y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento. Sígueme en todas las redes sociales. Los enlaces los tienes en la cajita de información. ¡Gracias!